Hola, buenos días, mi nombre es Yadira Reyes, vivo en Lomas de San Isidro, tengo 30 años. Yo, para mí, que mi hijo regrese a clase, sí lo veo algo difícil por el COVID, es peligroso, es lo que yo siento que mi hijo necesita tener, necesita en las escuelas tener las medidas de sanidad. Sí, un contagio, y en otra la educación, de que pues estando en línea no es lo correcto porque pues no hacen lo que quieren y no tienen la educación correcta. Para mí sería una alegría que regrese. Mi nombre es José Alberto Ramírez Reyes, vivo en Lomas de San Isidro y mi edad son 13 años. Pues todavía estuve, estaría bien porque pues en clases en líneas casi no se aprende. Sí se aprende, pero no es lo mismo que enseñar en, un maestro nos enseñe y que nos diga, hagan esto, a que nada más nos expliquen cómo hacerlo. En caso que no le entendamos, ¿qué vamos a hacer? Estuviera yo alegre de volver a clases. No! 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 ¡Gracias!